El mundo transita una situación excepcional que modifica la vida de todos. Hoy es indispensable contar más que nunca con el apoyo y contención de un Estado que garantice seguir encaminando el futuro. Por este motivo, el Ministerio de Educación de la provincia, junto al gobierno de Catamarca, llegaron al norte del Departamento Belén con un único objetivo, reforzar la calidad educativa, alimentaria y sanitaria de cada comunidad y así sobrellevar juntos esta situación. Para lograrlo, se asistió con material de estudio, se habilitaron módulos alimentarios y se brindó atención sanitaria especializada para abastecer a los habitantes de cada rincón. También se reiniciaron las actividades áulicas para que los alumnos de los niveles primario, secundario y adultos que transitan el último año, puedan finalizar este ciclo lectivo de periodo especial 2019-2020. La educación es un derecho que jamás debe ausentarse. Es fundamental para el desarrollo individual y colectivo, y por eso no debe quebrantarse nunca. El Ministerio de Educación de la provincia hace un reconocimiento especial por el enorme esfuerzo realizado por directivos, docentes, padres y alumnos ante esta nueva manera de aprender. Sin el compromiso de todos, esto no sería posible. Este gran sueño solo se logra si lo seguimos haciendo todos juntos. Para el Estado y para el gobierno de Catamarca, lo esencial es seguir conectados y presentes. El Ministerio de Educación de la Provencia